Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme un blon Ver lo que esconde ese pantalón Yo quiero perrearte y perrearte y perrearte Yo quiero perrearte y fumarme un blon Yo quiero perrearte Porque tú eres perfecta Sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta I got plans for me and you Oh, 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 oh It ain't my time, baby, girl Hope you can't pretend it Roll, 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 roll your rope Tend me down the street Herily, 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 herily Life is all the dream Roll, 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 roll your rope Tend me down the street Herily, 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 herily Life is all the dream Purple tree, plus I got this brown in me Plenty of mad, you know She smell the green on me I mean, she like Sick, I need some wet shit Yeah, I need some bad care Yeah, I'm a little man, man Yeah, she's on your bed Cause that bitch go puke When I shit, it's on me That bitch go puke When I shit, it's on me That bitch go puke When I shit, it's on me Copy, tap, nigga, trying to copy What I do That bitch go puke I see you whining and grinding Up on the floor I know you see me looking at you And you already know I wanna love you You already know Vamos para Singapur Ven, mami chula, que te voy a puntur El tanque de gasolina, yo lo tengo full Ven, ven, ven Vámonos pa'l túl, túl Singapur, 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 Singapur Let me get this clip Con mi awful one Pero quiero conquistarla Porque sé que me conquisto ¿Quién lo quiere? Uh, ah, uh Voy a dele Uh, ah